Marroquí, el 19 de junio hay elecciones en Andalucía. Vosotros, marroquí, tenéis que votar PISOE, PISOE, ¿entendéis? PISOE tenéis que votar, no votar a vos, vos no, porque si gobierna vos en Andalucía, marroquí, con PISOE vivir muy bien, con vos, fuera ayudas, fuera comedores, fuera cobrar sin trabajar, seguridad social, educación gratis, todo fuera, por eso no votar a vos, vos no querer marroquís en España, vos odia, no votar a vos, ¿entendéis? Porque si no, tú, marroquí, y tu familia vais a ir para Marruecos, con una mano delante y otra detrás, no votar a vos, votar PISOE, PISOE vivir bien marroquí, PISOE dar ayudas, PISOE dar paguitas sin trabajar, PISOE dar viviendas sin pagar, PISOE vota PISOE, sin PISOE no hay nada, marroquí no vivir bien en España, vale, venga, 19 de junio, recordar, votar PISOE, PISOE.